Hola, chicas. Muy buenos días. ¿Cómo están? Pues aquí, en una caminadita. Vamos a ver cuántos se conectan esta... Ya no sé ni qué horas son. Qué extraño, ¿verdad? Con esto de la cuarentena se levanta uno y ni siquiera sabe, no tiene noción del tiempo y eso es terrible. Terrible. Se siente uno como que perdida. ¿Cómo están, chicas? ¿Quién anda por ahí? Ay, ya tengo un ratito caminando. A ver si ahorita encuentro... Ay, se me mueve esta cámara. Ahí está, perdón. Pero traigo un artefacto nuevo que todavía no aprendo a manejar muy bien y se mueve solo de repente. Chicas, ¿cómo están? Coméntenme. Ay, mire, ya había una banca allá a lo lejos. Dije, déjame les enseño, más o menos. El día de hoy dije, no, me urge. Me urge caminar. Vean nada más las calles vacías. Pues todo mundo en sus casas. Nos permiten caminar. Pero, pues, lógicamente, no estar con mucha gente. O sea, vayan, ¿no? Irnos a un parque y jugar con otras personas. Entonces, aprovecho que no hay nadie. ¿Cómo estás, Esmeralda? Hola, gracias, mija. A ver, no me vayan a atropellar. Bueno, no hay carros, pero como quiera. A ver, ahí está. Estoy cruzando la calle. Oiga, este artefacto, necesito tiempo para acostumbrarme. Ahí está la banca. No, es que ya tengo rato caminando. Chicas, el día de hoy les voy a platicar. Me han preguntado mucho. Ustedes lo podrán leer en los comentarios de los en vivos, inclusive en mensajes privados, que ahorita que estamos en lo de esta contingencia, pues está cañón, y tenemos mucho tiempo libre, que qué hacer. Había comentado que... A ver, ¿en cuál banca? Espéreme, espéreme. Déjeme. Déjeme, me siento. ¿En cuál banca? A ver, en esta. A ver, esta cosa. Le digo, mire, se voltea sola. No inventes. Acá estoy mugresta. Ahí está. Ahora sí. Ya me senté. ¿Cómo estás, Karina? Karina. Greybar, ¿cómo estás? Dice, salí con el tapabocas. Son vendidas preventivas. ¿Sabe qué me salí? No, no se me... Bueno, sí se me ocurrió, no se me ocurrió. No, el día de hoy, les voy a comentar que urgía salir a caminar. Entonces, bueno, quiero, espero que no. Sí, a la próxima lo recordaré. Sandra Lustor, ¿cuál fue tu dieta? Está aquí abajo. Reto nada me detiene. Va a empezar el 13 de marzo, chicas. Pues déjenme les cuento. Ustedes me están preguntando, porque no me acuerdo en qué video hice, hice el comentario de que, ahorita que tenemos mucho tiempo libre, está perfecto. Perfecto para una etapa de autoconfocimiento. De autoconfocimiento, de autorreflexión, de ver lo que estamos haciendo, las situaciones que vivimos y todo eso. Y también les decía que, a raíz de ese tiempo libre, muchas veces nos la pasamos haciendo cosas sin tener nada productivo. Estamos en la casa todo el día, a lo mejor estamos limpiando, haciendo esto y lo otro, pero no significa que por estar ocupadas, significa que estamos haciendo algo productivo y algo bueno para superarnos a nosotras. Me han preguntado libros, me han preguntado series. Y entonces el día de hoy les voy a platicar acerca de un libro que les voy a recomendar que es buenísimo. Este libro es mi libro de cabecera, uno de los bastantes libros de cabecera, pero yo puedo decir que este es uno de los tres más importantes que pueden cambiar la percepción y pueden cambiar al ser humano para positivo. Ahorita, después de este video, les voy a dejar arriba las ligas para que puedan ver ese libro. Lo pueden adquirir en papel, en audiolibro, en México y en Estados Unidos. Se los recomiendo. Quien lo haya leído podrá comentar acerca de este libro ahorita. El libro que les estoy mencionando se llama El hombre en busca de sentido. No es la primera vez que comento acerca de este libro. De Víctor Franco. Este libro habla acerca de todas las posibilidades que el ser humano tiene cuando cambia una actitud y sobre todo cuando tiene un propósito y un motivo de vida, que es lo que siempre tenemos que tener pegados a nuestra vida. Es un motivo y un propósito. ¿Por qué? Porque si no tenemos motivo y si no tenemos un propósito de vida, lo que termina pasando es que tenemos una vida vacía, a lo que él le llama un vacío existencial. Entonces, chicas, les dejo aquí este libro el día de hoy. Les voy a poner la liga para que lo puedan checar. Está de venta en México y en Estados Unidos. Estoy segura que lo pueden encontrar en todos lados. Se lo recomiendo muchísimo y van a ver. Se van a dar cuenta que su percepción de lo que es su vida y de lo que es su plan de vida y su visión a futuro va a cambiar después de que lea este libro. Y el libro, afortunadamente, no es nada caro. Lo pueden adquirir con una... No es muy caro. Y si tienen la posibilidad, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, sobre todo aquí en Houston, lo pueden encontrar a lo mejor en una tienda de segunda por mucho menor precio. Dice, Sagri Padrón, ¿puedes salir a la calle? Sí. Sí, sí podemos salir a la calle. Ahí hay muy poca gente, pero sí, sí podemos. Yes, girl, I read that book in college, definitely worth reading. Mire, dice Conejo Cali, que ella ya lo leyó y vale la pena. Es un libro muy bueno. Chicas, yo siempre les he dicho, tenemos que tener tiempo al día para divertirnos, para reflexionar, para hacer nuestras cosas, para trabajar, para estar con nuestras familias, pero un tiempo muy importante tiene que ser de un tiempo que realmente aporte para su crecimiento personal, emocional, mental, físico. Tiene que tener un aporte, no nada más vivir por vivir, porque eso es lo que usualmente termina pasando con el día a día, el estar corriendo, le damos mucha más importancia a la chamba que cualquier otra cosa. Karina Pérez, saluda a Monse Olguín, cumple 10 años. Monse, un besito, mi amor. Por favor, felicidades. ¿Cómo se llama el libro? Carmen Elizalde, Elizalde, El Hombre en Busca de Sentido. Esperen a que termine este video y le voy a poner la liga aquí arriba para que nada más le den clic y lo puedan ver. Lo pueden comprar, como le digo, en paperback o en libro físico o en audiolibro. Les voy a dar las dos ligas, o tres ligas creo que son, de donde lo pueden comprar en México y en Estados Unidos. Créanme, por favor, créanme que ese libro es, te cambia la vida, ya te cambia tu percepción y te empieza a encauzar a tener un propósito de vida y es cuando te das cuenta que cuando tienes un propósito de vida nada te detiene. Entonces, chicas, aprovechen esta información. A ver, déjenme aquí nivelo esto y le doy a seguir caminando. Les mando un beso, chicas. Cuídense mucho. Aquí les dejo arriba la liga. Cualquier pregunta, cualquier cosa, estoy aquí para sus órdenes, a servirles a Regia Charlton desde Houston, Texas. Ya finalmente estamos saliendo, porque como les digo, con tanto encierro es, de repente nos pone a prueba a nuestra mente de estar encerrados. Entonces, necesitamos de vez en cuando salir a despabilarnos. Regia, mi hija cumpleaños hoy, mándale un saludo. Se llama Jessica, cumple 23. Jessie, felicidades. Y tenemos sobre todo, y eso también lo habla en este libro, el estar en contacto con la naturaleza, porque muchas veces no la apreciamos. No la apreciamos. Y luego ya cuando estamos en estos momentos de adversidad, como ahorita con lo del coronavirus, es cuando dices tú, ay, la madre, lo que le hicimos al planeta Tierra, ¿por qué nosotros? Entonces, hay que aprovechar. Chicas, ahora sí les mando un beso, cuídenseme mucho, desde Houston, Texas. Les mando todo mi cariño a la Regia Charlton.